¿Qué es la honestidad? Durante este tiempo de necesidad, el grupo de la Sociedad de Honor les quería mandar un mensaje para hablar sobre la honestidad. Como ya deben saber, la honestidad es una virtud muy importante. Es la virtud que algunas personas tienen para siempre decir la verdad y mantenerse honesto no solamente a sí mismos, sino que a los demás. Ser honesto es sinceramente tan bueno para la mente. Cuando uno dice mentiras, se siente mal, se siente culpable, se siente como pesado. Es decir, la verdad es con que te quitas el peso de los hombros. Ser académicamente deshonesto no es solamente hacer trampas, sino que también compartir tus respuestas con otros compañeros. Si haces esto, pues prácticamente les estás haciendo el trabajo. Pues a nadie le gusta ser usado. Entonces no seas académicamente deshonesto. No traes ni nada positivo. Entonces, anímate a ser honesto. Por eso les queremos hablar de cómo ser honestos académicamente. Aunque de pronto no sabes que lo que estás haciendo es mal, hoy queremos recordarte o enseñarte que siempre que tengas que hacer una consulta en internet, tendrías que citar las palabras y saber de dónde tomaste la información. Si la información la tomaste literalmente, eso quiere decir al pie de la letra, debes colocarla entre comillas, como ya dije. Nunca copias la respuesta de un compañero. O cuando tu compañero te pida copia de una tarea, debes ayudarlo, pero no como piensan muchos. Como no prestarle la tarea, sino explicarle qué es la tarea. La honestidad consiste en ser sincero con nuestros actos y pensamientos. No solo hay que demostrar honestidad hacia los demás. También debes ser honesto a ti mismo. Esto significa que si no eres académicamente honesto, estás perjudicándote a ti mismo. Debes ser honesto en la vida para que te vaya mucho mejor. Debes empezar desde el colegio. Si queremos una sociedad correcta, debemos empezar por nosotros mismos. La honestidad académica es una buena forma de lograrlo. El colegio quiere que tengas un conocimiento profundo. Por eso cuál debe hacer su mejor esfuerzo y construir sus respuestas con sus recursos. Así que no te dejes convencer por los compañeros que dicen que la respuesta es la misma. Entonces no importa si la copian. Anímense a ser honestos. Un profesor prefiere que le digas que no hiciste la tarea a que presentes un trabajo que ni siquiera es tuyo. Está bien que busques cosas en internet para enterarte y darte ideas de lo que estás aprendiendo, pero nunca lo puedes copiar al pie de la letra o exactamente como lo dice en el internet. Si quieres copiar algo, lo tienes que poner en comillas y dar el autor y la fuente de donde sacaste la información. Si no entiendes algo, le puedes pedir también ayuda a otro compañero, más no copiar exactamente lo que dices porque esto te puede causar muchos problemas. Una de las ramas de este valor se llama la honestidad académica. También conocida como plagio, que es cuando uno es deshonesto académicamente. Este valor también cae en uno de los valores bolívar, que se llama la integridad, que es hacer lo correcto por más de que nadie te esté mirando. Entonces, ¿cómo no ser deshonesto académicamente? Cuando vamos a sacar información de una herramienta de investigación, tenemos dos opciones. Una de ellas se llama hacer citas textuales. Esto significa poner, entre comillas, copiar una frase al pie de la letra. Luego de esto tenemos que explicar de dónde viene esta y luego digo, esto lo dijo tal persona o esto dice en tal artículo. Y así eso nos identifica como plagio. Otra de las formas se llama parafrasear, lo cual significa que tú coges esa información y lo pones en tus propias palabras. Si queremos una sociedad correcta, tenemos que empezar a aprenderlo desde que somos chiquitos. Y eso se aprende desde el colegio.